Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 34 y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a NXS Noxious Smoke, esta es una alianza que hace dos temporadas creo nos había derrotado cuando todavía estábamos en Kenobi Entonces teníamos que tener cuidado porque pues podían dar la sorpresa Y bueno antes de comenzar chavos si no han dejado su like piquen ahí, suscríbanse y activen la campanita de Youtube Para que les avise cada quien suba video Y ahora si comencemos como es de costumbre este camino, el camino 9 Ponen a Havok y Warlock es uno de los mejores counter para esta pelea Nada más tenía, creo que, no, que si tenía dos peleas en esta sección Pero sinceramente no estaba para nada preocupado Ya están empezando a escasear lo que son los potenciadores tanto de barra de poder, de invulnerabilidad O sea si se pueden comprar pero pues están muy caros Entonces no conviene mucho Entonces aquí lo que hice fue ahorrar el objeto de tres minutos Porque iba a utilizar uno en la siguiente pelea Y no tenía las maestreras suicidas puestas Entonces aquí pues nada más junté mi especial 2 Estaba yo seguro que la carga de virus estuviera activa para que así le hiciera bastante daño a este Havok Y así fue No, de hecho si tenía maestreras suicidas activas Lo que pasa es que te cambié maestreras para otra pelea que tenía Y bueno, bajamos ese Havok sin problema alguno Perdimos algo de vida por el daño de la incineración Y de ahí en más estuvo Ahora sí cambiamos maestreras como les había comentado Nos pusimos la maestrera de hemorragia Y quitamos la de veneno Porque pues obviamente Cosmic War Rider no es inmune a veneno Por lo cual se complicaría con este Void Y este nodo es prácticamente lo mismo que el anterior Bueno que en el primer nodo donde comúnmente lo vemos Entonces la única diferencia es que aquí cuando el enemigo utiliza poder Le consume menos Entonces aquí no conseguí mi tercera barra de poder Porque activé potenciador de 150% Pensé que no tenía 200% Pero hay un pequeño glitch Que los potenciadores cósmicos no están juntos Y el potenciador de 200% está hasta abajo Y bueno chavos ahora sí Activamos potenciadores al full contra esta Omega Sentinela Porque de todas las peleas que tenía Pensé que iba a ser la más fácil chavos Y no Nótense cómo va consiguiendo poder Desgraciadamente tuve un poquito de mala suerte De que esta Omega Sentinela estaba tirando poderes A diestra y siniestra vieron Tanto que me llegó a arrinconar Y yo así de qué hago Vamos a tener que hacerle parry Ya tenía yo mi segundo especial casi listo Entonces aquí debí haber tirado mi especial chavos No lo hice No sé por qué Eludí antes a el especial de la Omega Sentinela Justo cuando ella se hizo para atrás Yo me hice para atrás Y en ese instante me tiró el especial Y me alcanzó Fue un error garrafal Uno de los peores muertes que he tenido La verdad Como lo han visto esta temporada La verdad me está yendo de la patada No estoy en mi punto Creo que ha sido la peor temporada Creo que solamente ha habido una guerra En toda la temporada En la que yo no he muerto Sin embargo No he sido el único O sea en general como alianza Hemos muerto bastante Y bueno ya en el segundo intento Me salió mucho mejor la pelea Bajamos a esa Omega Sentinela Y bueno ya las otras peleas que me quedaban No eran tanto rollo Surfer aquí Mientras no la lule ninguna ventaja No va a ganar poder Entonces aquí Mientras no eluda también No va a activar el nodo global Entonces lo único que tengo que hacer Es conseguir dos barras de poder Y vean Listo Tiro de nuevo mi especial 2 Y muerto Entonces como les decía En general como alianza Hemos estado muriendo bastante Aunque al final van a ver el resultado Que no fue mucha la diferencia Pero aún así Estamos muriendo más de lo que deberíamos Estamos muriendo en nodos fáciles De hecho Esta baja contra Omega Sentinela Yo ya había hecho esta pelea Sin problema alguno No me había muerto Pero pues siempre hay una primera vez Y vean O sea andaba mal Tanto que me hizo parry Esta Jabari Pero pues Logramos sobrevivir No me tiró especial Ni nada Entonces perdí algo de vida Pero una vez teníamos Nuestro especial 2 Contra ese Con el Corvus Pues ya era pan comido Entonces aquí estaba yo un poco preocupado Porque dije Bueno Pepe Si te moriste con Omega Sentinela Esta pelea es un poco más complicada Pero Pudimos interceptar a ese Killmonger Luego luego Entonces aquí nada más Teníamos que conseguir especial 2 Y listo Como tenemos la furia activa Y ganamos demasiado poder Nos alcanzó a morir ese Killmonger Y Pero conseguimos nuestro especial 3 Entonces Si Esa fue mi última pelea En esta guerra chavos Yo sinceramente Hasta incluso Me di peleas sencillas He tratado de darme Menos peleas Porque Desgraciadamente Pues estoy muriendo mucho Entonces Mi Kill Rating Es muy bajo Entonces No es muy seguro Que yo haga peleas Porque pues estoy Estoy muriendo mucho No estoy jugando bien Ahí Hay algunas personas Que dicen Pepe ya salte de la alianza Creanme Hasta yo les he comentado A mi A mi propia alianza Chavos La verdad Si ven que estoy muy Mal Y pues tengo que Tengo que salirme Pues me salgo Sin problema alguno Pero Pues Necesitamos Gente Más que nada O sea Al final Si yo me voy Terminaría perjudicando más A mi alianza De lo que La estaría beneficiando Porque pues al final de todo No solo yo soy el que estoy Cometiendo errores Como ustedes vieron Al final de De esta guerra Nosotros pues Terminamos muriendo Cinco veces creo Al final fueron seis Pero NXS ya había terminado la guerra Íbamos cinco a tres Ellos ya no murieron más Fue una Guerra Excelente De parte de ellos La verdad Ellos jugaron Mucho mejor Que Que Otras alianzas Con las que hemos perdido Entonces Si Si Fue Fue muy difícil Esta guerra No pudimos Sacar la victoria Pero pues Este Vamos a seguir Y tratar de echarle ganas Chavos Porque ahorita Ya llevamos Tres derrotas En esta En esta temporada De las cuales Cinco guerras Hemos jugado Y ya hemos perdido Tres Entonces Es una pena Se ve muy difícil Que podamos conseguir El segundo lugar Menos El primer lugar Posiblemente El tercer puesto Seguiría Disponible En caso De que Ya no Perdamos Ninguna guerra Más de las Siete que quedan Pero Pues Esperemos Si se logre Esperemos Y si Porque Pues al final Son premios Que estamos dejando De recibir En dado caso Que quedemos En masters Lo cual Igual Quedar en master No es mala Posición Pero sin duda Alguna Con Con la calidad De gente Que tenemos Aquí Sabemos Que somos capaces Pero como Lo había mencionado Antes En general Como alianza Hemos muerto Demasiado Personas Que no murieron La temporada Pasada Están muriendo En esta Por ejemplo El mismo ejemplo Yo O sea Yo ya llevo Como cuatro bajas Creo Tres Cuatro Cinco No se cuantas bajas Ya llevo Ya La verdad Hasta las dejé De contar Estoy dejando Un cementerio En el juego Y no solo yo En otros grupos Mis compañeros Que algunos Que no solían Morir Tampoco Han muerto Que son muy buenos De los mejores jugadores Que yo he conocido En el juego Y aun así Han muerto También Entonces Ahora si que Yo creo que Tenemos que trabajar Más que nada En nosotros mismos Como alianza Porque ahí es donde Estamos fallando Entonces Son pequeños Errores Si se han dado cuenta Las bajas Que he llegado A dar Es un solo error Cometo un solo error Y me muero Desgraciadamente Así es como funciona Este juego No puedes cometer errores Algunas ocasiones Pues si Termina sobreviviendo Pero en otras Pues no Entonces Una disculpa Nuevamente Por no haber traído El video El día de ayer Chavos Pero todavía Estaba el evento Del otro Del otro juego Que juego Entonces Este Ya terminó Ok Ya los siguientes Videos van a seguir saliendo En los días Que usualmente Lo saco Que es luego Luego terminando Guerra Así que no se preocupen Una disculpa Nuevamente Y bueno chavos Ahora si Nos vemos en el siguiente video Bye Chau